Y seguiremos siendo quienes dicen la verdad Que vamos a descubrir Caramba, pero a ustedes y solamente a ustedes se les ocurre llegar tarde Pero bueno, creo que pasa, tía Segundo, si todavía falta más de una hora para que empiece la reunión, ¿cierto? Sí, pero ya estábamos a punto de salir a buscar, ¿no? ¿Cómo están mis sobrinos preciosos? Ay, no, tan bien, como está sobrinita del día ¿Y tu papá? Él está afuera dirigiendo el operativo de seguridad Lo que pasa es que Franklin no va a poder venir Porque a Chiqui se le presentaron los dolores de parto ¿Cómo? Ay, Dios mío Yo no voy a venir, muchacho, nunca para venir a Franklin Tranquila, 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 mi amor, tranquila Primero vamos a salir de esta edición especial y después ya veremos Ay, claro Claro, desgraciado, porque no hay todo lo que tiene este muchacho adentro, ¿verdad? Ay, si esto te va a dar a partir de ando Ay, tranquila, señora Consciéndose que trabaja de parto Juge para que salga el niño Ay, claro que huye, puja Dios mío, incompetente, pero para sacarte Mira aquí Ay, 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 como es posible que hable los 521 No te vas a pasar por esto Ay, 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 ay Quiero desear a abrir Ay, quiero desear a abrir Ya no hay tiempo, ya no hay tiempo, señora, ¿cómo están haciendo? Fije, vamos Puja, 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 puja Puja, 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 puja Ya nació, mi amor Ay, 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 tan bello que vive Igualito a su padre, Franklin Ay, que Dios te bendiga Bienvenido al mundo Pobre que hicimos nuestro hijo ¿Pero qué me ha hecho? 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 Ladies y gentlemen Damas y caballeros Con ustedes la señora Carolina Iswar Presidenta de la Fundación Niños Hispanos de América y sus alrededores Hola, ¿qué tal, qué tal? Señorita Sol, es de verdad un placer para nosotros tenerla aquí en Venezuela El placer es todo mío Porque yo vine a conocer al héroe de los niños de esta ciudad Y estoy muy orgullosa de usted Muchas gracias, de verdad, muchas gracias Ella es mi esposa, Valentina Encantada de conocerte Mi gorda bella Yo también estoy muy encantada Y de verdad que estoy muy feliz que estés aquí La Fundación Niños Hispanos de América Se complace en condecorar con la orden Espiga de oro al distinguido señor Orestes Villanueva Alcalde de esta ciudad Por su destacada labor en pro de la infancia abandonada Mis felicitaciones por esta hermosa labor Que esperamos que sea un ejemplo para esta sociedad y para todo el mundo Muchísimas gracias a esta prestigiosa Fundación Muchas gracias a mi esposa A mi familia A mis amigos Porque de alguna forma todos ustedes son parte de este hermoso sueño Recuerden que quien protege a un niño en el presente Está ayudando a formar al hombre del futuro Gracias Yo en nombre de la Fundación Lirio de Plata Quiero entregarle un presente Para que nunca olvide que nuestro compromiso sigue en pie Que no quede un solo niño en la calle Ese día nuestra misión habrá terminado ¡Gracias! Y terminará un día Orestes Juntos vamos a hacer que ese sueño sea posible A tu lado soy capaz de luchar por todo Mi gorda linda Mi gorda bella Tú me enseñaste A sentir este amor Este amor incondicional Este amor eterno Tú me devolviste Tú me devolviste Las ganas de vivir Yo no sabré este Pero Yo siento como si Como si yo tendría que darte algo más ¿Qué? ¿Más? ¿Tú estás loca? Bueno, no sé A no ser que tú quieras Matarme de amor Es en serio En serio Yo ¿A ti no te gustaría que yo fuera así como Como Así Bella de la Rosa Montiel ¿Qué? Como esa flaca amargada Que lo único que hizo fue fastidiarme la vida No, señorita Nada, nada de eso A mí me gusta así Dime la cuenta ¿Cómo tú me gusta así? Sí No, Jurete Es en serio Mira, Ari me dio una dieta Que supuestamente es buenísima En serio, mira Tú tienes que sustituir las carnes rojas Por pescadillo Y no comer carbohidratos Y Bueno No tomar champaña Último Ya no más ¿Ok? Y si tomas ocho vasos de agua al día Y entonces haces un poquito de ejercicio Y ¿Me vas a hacer ejercicio? Sí ¿Qué tipo de ejercicio? ¿Eh? ¿Ejercicio cómo? Pero ya va ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Dime, dime, dime La dieta Basta Basta No, pero Basta Es que tú no tienes Que tú me gustas así ¿No? Con esos cacheticos soplones Con esa sonrisa llena de alegría Con esa boquita que siempre me invita a besarla Y con este amor que huele a chocolate Que tú me gustas así Dando de qué hablar Mi cosa linda Mi cosa hermosa Mi cosa bella A poco se me caen los besos en tu piel Mientras que mis manos quieren conocerte bien Y en tu pecho un temblor delata tu intención De caer en la tentación Te daré entre otras cosas aventuras peligrosas En las que te arriesgues a vivir siendo feliz Me darás entre otras cosas aventuras deliciosas En las que me arriesgaré a morir Y seguiremos siendo quienes dicen la verdad Que vamos descubriéndonos con naturalidad No te arriesgues a vivir siendo feliz 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 No te arriesgues a vivir siendo feliz